Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Visitamos hoy la puesta en marcha de las unidades de convivencia que hemos hecho aquí en el Centro Ocupacional, el CID. Como ustedes saben, llevamos ya muchos meses trabajando en la adaptación del nuevo modelo de atención residencial, en la adaptación a la ley que aprobábamos hace unos meses, centrada en el proyecto de vida de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de adaptar el modelo a las unidades de convivencia, no hablamos solo de las personas mayores, de las residencias de personas mayores, sino que estamos apostando por adaptar todos los centros, los de menores también y, por supuesto, los centros de personas con discapacidad. En esta obra en Burgos se han invertido 400.000 euros, creación de dos unidades de convivencia, son 73 las plazas residenciales que existen, por un lado son 61, más tres viviendas de transición a la vida adulta, de cuatro plazas cada una, son 12 plazas, para que los jóvenes, en este caso, vayan aprendiendo a independizarse, a vivir ellos solos, a trabajar y demás. Y dentro de esas 61 plazas son las que estamos transformando en estas unidades de convivencia. En este caso se incrementan, además, el número de plazas, son dos unidades las que hoy ponemos en marcha, pasamos de 12 plazas a 14 plazas, que lo que pretenden es facilitar la vida de las personas, que lo que pretenden es huir de esos modelos plenamente asistencialistas que existían, sobre todo en la parte arquitectónica, pero no solamente en la parte arquitectónica, e ir haciendo que sean lo más parecido a esos hogares, a esas casas, y que de esta manera se pueda facilitar también el tránsito a la vida adulta o a recursos posteriores. Entonces, se complementa esta inversión en discapacidad con la obra que se está haciendo en el CAMP de Fuentes Blancas, 4 millones de euros en esta ciudad, en infraestructuras destinadas a personas con discapacidad. Desde luego, ese es el compromiso que tenemos, ese es el compromiso del presidente de la Junta, del presidente del gobierno, de este gobierno, el seguir mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad en este caso. Vamos a visitar ahora las instalaciones, vamos a saludarlos a ellos. Como ustedes conocen, el centro tiene la parte residencial, y por otro lado tiene los distintos talleres ocupacionales, 175 plazas, 73 para los residentes del centro, que los preparan algunos de ellos para posteriormente poderse incorporar en centros especiales de empleo o en un trabajo en cualquier empresa ordinaria, 73 son para los residentes del centro, como le decía, y 102 para personas que no viviendo en el centro sí tienen una vinculación especial con la propia comunidad.